Bienvenidos de nuevo al canal de DrifterGamer Hoy traemos de nuestros amigos de Facebook Traemos un Citroën DS3 de World Rally Car La verdad es que he probado un par de veces aquí en esta subida Me ha sorprendido, va muy bien el coche Bueno, vamos a ver el tiempo que hace Oh, ha volado mucho Oh, ha volado mucho Oh, ha volado mucho Oh, ha volado mucho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 1.53 Espera que os dejo el tiempo aquí En pantalla Aquí lo veis, 1.53 Y bueno, vamos a ver la repetición Y nos vemos en el siguiente capítulo Vamos a poner esto junto en la salida Vale, perfecto Aquí colado Pero colado, colado Esta ya parece que la hemos hecho un poco mejor Ahí puede que haya frenado de más Así que el tiempo se podría mejorar Pero bueno Estamos probando coches simplemente Y nada A ver ¿Verdad? ¡Verdad! 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 vamos a ver si queréis más War Rally Car y con más gente pues darle like